Numerosos países latinoamericanos y España han adoptado el tradicional viernes negro y lunes cibernético, fechas en las que los estafadores salen a cazar víctimas. Si en internet algo parece demasiado bueno, seguramente es que sea mentira, con lo cual hay que chequear doblemente que todo sea lo que parece que es. Por eso Ismael Elkutsi, experto en seguridad, da recomendaciones básicas de autoprotección a nuestras compras. De igual el navegador que sea, tiene que fijarse que hay un candadito, que eso significa que la página web es segura, porque si no parece ser que los datos no estarían encriptados y se lo pueden robar. Consejo al que la analista de CreditCards.com agrega la importancia del método de pago. Use credit en lugar de débito. Una tarjeta de crédito es en realidad el dinero del banco hasta que les pague. Una tarjeta de débito es un enlace directo a su cuenta corriente. Algunos productos están escasos por una disrupción que se está registrando en la cadena de abastecimiento. Por eso es importante encender alertas y saber que seguramente si no está disponible en cadenas conocidas, es sospechoso que nos llegue una oferta por correo o redes sociales de determinados productos que no encontramos en ningún otro lugar. A veces estos correos electrónicos falsos pueden tener errores ortográficos, pueden provenir de una dirección de correo electrónico confusa. Los malos actores usan esto como una forma de caza en medio de la ajetreada temporada. También los vendedores pueden ser víctimas de estafa. Por eso nunca se debe compartir un código de confirmación que llegue a nuestro celular o correo y que ayude a verificar nuestra identidad, pues podrían estar robándonos acceso a nuestras cuentas. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.